¿Para quién es la primera WordCamp? Ahora os vais animando. ¿Para quién la segunda? ¿Tercera? Vale. Perfecto. La idea es hablaros sobre cómo podéis conseguir trabajo gracias a la comunidad. No quiere decir que se la hagáis de aquí con trabajo, aunque puede ser, pero me gustaría hablaros sobre cómo podéis conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos sobre cómo contribuir. Por ejemplo, mañana en el Contributor Day os estamos invitando a que vengáis a contribuir a WordPress de forma gratuita. Y claro, desde el otro lado se ve como voy a trabajar gratis. ¿Por qué? Vale. Entonces es algo lógico, es algo normal pensar así. Entonces mi idea es explicaros cómo, colaborando con la comunidad, aportando ese tiempo, podéis conseguir trabajo. ¿De acuerdo? Y conseguir dinero. Entonces, vamos a ponernos en situación. ¿Quién de aquí es freelance, empresa, autónomo? Vale. Lo ideal sería que os miréis, ¿vale? Que digáis, a ver, ¿quién más es freelance? ¿Quién de aquí busca colaboradores? ¿Quién suele... Oye, necesito un diseñador, oye, necesito un programador, necesito un... Vale. Mirad, a ver. ¿Quién de aquí suele necesitar páginas web? O necesitar diseño gráfico, ¿quién...? El resto, ¿no? Los que estáis por ahí... Tengo dudas. Los que estáis por ahí, ¿a qué os dedicáis? Pues a ver, así... Si alguien quiere decir, hacer páginas. Lo digo porque lo normal es que si estéis aquí, siempre necesito de alguien. O necesito un diseñador, o un asesor legal, o un... Algo. ¿Vale? ¿Quién busca trabajadores? ¿Aquí hay alguna empresa que busque trabajadores? Vale, mira. Levanta las manos. Ahí. Vale, esas dos empresas buscan trabajadores. ¿Vale? Si alguien busca trabajo, pues ya sabe. ¿Quién de aquí es diseñador o diseñadora? Pongo este ejemplo, ¿vale? Pero luego lo extrapoláis a desarrolladores, community managers y demás. Vale. ¿Quién busca diseñador para trabajar, colaborar? ¿Sabes? ¿Quién suele necesitar un diseñador o un algo? Nadie, cabrón. O sea, yo siempre he buscado diseñadores. Nadie necesita un diseñador. Vale, el juego es este. ¿Quién es diseñador? ¿Quién busca diseñador? Vale, pues ya sabes con quién hablar. Pero tienes que mirar. Ahí tienes los diseñadores. ¿Vale? Están aquí. O sea, solo por venir ya puedes conocer gente que necesitas. ¿Quién es desarrollador? ¿Quién es community manager? ¿Quién es lo que vosotros queráis? Vale. Entonces, el ser humano necesita relacionarse. ¿De acuerdo? No nos gusta estar solos. Siempre tenemos que hablar. Aunque sea por internet, nos gusta hablar con gente. Esto es el Work on Europe 2017, creo que es. Lo que os quiero enseñar aquí es... No sé si el... No sé si funciona mal. Esto son puestos de patrocinadores. ¿Vale? Igual que están estos de aquí. Lo que pasa es que aquí esto es más pequeñito y no se puede. Pero cada puesto de patrocinador tiene sofás y tiene mesas. Y tienen que quieren que la gente hable, que la gente se relacione, que la gente haga negocios, que se mueva el dinero. ¿Vale? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que tú buscas un diseñador o una diseñadora? ¿Y quién es el diseñador? ¿Cómo pueden destacar estas personas? ¿Vale? Porque hay que destacar. ¿Cómo él sabe a quién tiene que contratar? ¿Vale? Sí, imaginaos que hay más gente. Y dice, vale, aquí hay 50 diseñadores. ¿A quién contrato? ¿Con quién hablo? ¿Cómo? Vale, hay que destacar y hay que diferenciarse del resto. Entonces, el networking te puede dar trabajo. Tú puedes venir aquí, puedes hacer networking, puedes hablar con la gente, pero vas a llegar a tanta gente con la que hables. Si solo hablas con tres, llegas a tres. Y quizás esos tres no sean tu target en ese momento. Por lo tanto, aquí os quiero hablar sobre cómo podéis destacar gracias a la comunidad. ¿De acuerdo? Cómo podéis conocer gente gracias a la comunidad. ¿Cómo destacar a la comunidad? Aquí hemos dicho que hay varios diseñadores, menos mal. Aquí pone espero, por acaso. Que alguna vez ya me ha pasado. ¿Cómo podrían destacar? ¿Alguien conoce a Sirmus Atadi? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Sí, los organizadores. ¿Vale? ¿Alguien conoce esto? ¿A quién le gusta? ¿A quién puede pensar, joder, pues si necesito un logo, pues igual voy aquí porque el estilo, hay muchos estilos en diseño, pues el estilo, o sea, todo el trabajo que ha hecho de diseño, de imagen, la web, o sea, toda esa imagen de marca que lleva detrás, que creo que es bastante potente, está bien hecho. Pues lo ha hecho él. ¿Vale? Él está donando su tiempo para hacer este trabajo. Este trabajo gratuito que lo está donando la comunidad. Y yo sé de gente que ha conseguido trabajos de diseño gracias a hacer logos y cosas para la comunidad. ¿Por qué? Porque si tú ahora necesitas un diseñador y el trabajo que ha hecho de branding, en este caso se lo he mostrado esto, pero tiene más trabajo de imagen de marca, te gusta, pues por lo menos dices, oye, ¿quién ha hecho esto? Quiero contactarle. ¿Vale? No quiere decir que lo contrates, pero al menos contactarle. Entonces, hay otra opción dentro de la comunidad WordPress que es responder dudas en un foro. ¿Quién de aquí no sabía que había un foro de WordPress gratuito, libre y abierto? ¿Todos lo sabíais? ¿Quién de aquí no sabía? ¿Sabíais todos? ¿Quién de aquí pregunta en ese foro? ¿Quién de aquí responde en ese foro? Ah, dos. Perfecto. ¿Vale? Es un foro gratuito, es libre. Podéis ir allí y preguntar todas vuestras dudas sobre WordPress y es gratuito. Y lo que bueno es que tenemos, por ejemplo, aquí dos personas que donan su tiempo a responder. Ahora alguno dirá, ¿y para qué mierda sirve responder preguntas en el foro? ¿Vale? Uno es porque tú vas a aprender más, porque te van a poner siempre dudas que tú las vas a tener y te vas a informar por ayudar. Y dos es porque, por ejemplo, José Arcos. Trabaja en WPML. ¿Quién de aquí conoce WPML? El plugin. Vale. Pues él trabaja aquí. Y trabaja de técnico de soporte. ¿De acuerdo? Entonces, cuando él fue a WPML, a un puesto de trabajo que estaban abiertos, y presentó su currículum, ¿qué vieron en WPML? Joder, macho. Necesitamos un tío de soporte que sepa responder en foros y que sepa de WordPress. Porque nuestros clientes son de WordPress. Y llegó él y dijo, mira, aquí tienes el foro de WordPress, aquí tienes todas las respuestas, porque algo bueno de la comunidad de WordPress es que todo es transparente, aquí tienes todo lo que he trabajado, estas son mis respuestas, respondo así. Joder, pues el tío estaba el primero en la lista. ¿Por qué? Porque iba mucha gente de soporte, pero no tenían la experiencia en WordPress y encima que se pudiera ver el trabajo que has hecho. Porque si has trabajado en una empresa de soporte cerrada, no se puede ver cómo lo haces. ¿Y ayudar a la comunidad? Estar de voluntarios y todo eso, ¿cómo te puede ayudar? Vas a venir aquí a las 8 de la mañana, ayer casi perderte el pincho pote. ¿Quién de aquí fue al pincho pote ayer? Ay, venga, hay que ir al pincho pote, joder. Hay que hacer networking. Vale, por ejemplo, está Rocío Valdivia. No sé si aquí conocéis Automatic. Automatic. Son los creadores de WordPress. La cámara, creadores de WordPress. Vale, era un chico que creó WordPress y lo que hizo fue donarlo a la comunidad. ¿Vale? Y luego creó una empresa para ofrecer servicios de WordPress y se llama Automatic. Entonces, es una de las referentes dentro del mundo de WordPress a nivel internacional. Claro, ¿cómo una persona de Osuna, al lado de Sevilla, termina trabajando en una empresa internacional de ese calibre? Colaborando a la comunidad. Ella lo que hacía era ayudar a que las meetups se pudieran realizar. Por ejemplo, si tú vas a organizar una WordCamp, necesitas un mentor o alguien que te guíe y te ayude y te dé consejos para que no lo hagas solo. Si organizas una meetup, lo mismo. Por lo tanto, ella estaba haciendo eso de forma voluntaria. Hasta aquí llegó la empresa y dijo, oye, te vamos a contratar para que ayudes, que es algo bueno en este caso que tiene Automatic. Contrata gente para ayudar a la comunidad. O sea, ella, digamos, trabaja para la fundación de WordPress en vez de para Automatic. ¿Y consiguió el trabajo? Pues gracias al trabajo de la comunidad. ¿Quién de aquí es Community Manager? Bueno, menos tenemos uno. Vale. Ah, dos. Perfecto. Esto lo tiene que llevar alguien. ¿De acuerdo? Esto no se lleva solo. O sea, hacer que la comunidad se mueva, responder preguntas, decir qué es lo que estamos haciendo, dónde estamos yendo, tiene que hacerlo alguien. Lo puede hacer cualquier voluntario. Al final, lo puede hacer tu primo, como está de moda. Ah, eso lo lleva mi primo. ¿Vale? Pero si tienes un experto o una experta en llevar redes sociales, joder, y quieres ser voluntario y quieres participar, por ejemplo, ahora mismo nos hubiera venido genial. ¿Por qué? Porque en este caso se encargaba Rosa y Fernan de llevar todo esto, pero son organizadores. Entonces, estaban aquí al lío. Hubiera venido genial tener un voluntario que diga, yo voy a llevar las redes sociales. Yo me encargo, me voy a encargar de todo. Por lo tanto, si el año que viene alguien quiere llevar las redes sociales de la WordCamp, pues que levante la mano y se apunte. ¿Y si eres desarrollador? ¿Quién de aquí es desarrollador? Ah, qué raro que estéis aquí en el AllTrack B. Vale. Este es el repositorio de plugins de WordPress. Los plugins gratuitos que tienes en el repositorio de WordPress. Aquí hay un tío que se ha creado este plugin con más de 80.000 instalaciones, 10.000, 10.000, buenas reviews, tal, tal, tal. Todo esto es gratis. O sea, él ha donado su tiempo y se ha puesto a hacer estas cosas que encima vienen muy bien y lo ha hecho gratis. ¿Cómo le puedo ayudar esto para conseguir trabajo? Es este. ¿Alguien conoce Gravity Forms? Es un plugin muy conocido de hacer formularios. Necesitan un tío que sepa desarrollar. Tú vas allí y dices, este es de Salamanca, de Zaragoza, trabajando por una empresa que creo que era de... No me acuerdo, en Estados Unidos, pero no me acuerdo del sitio. Pero trabajando para ellos. ¿Cómo terminas haciendo esto? Oye, Gravity Forms, mira todo lo que se hace. Y lo sé hacer muy bien. Entonces ellos miran el repositorio, ven todo lo que has hecho y dicen, joder, pues me interesa. Entonces estás ahí ayudando a la comunidad y encima estás consiguiendo trabajo gracias a ello. ¿A quién de aquí le gusta traducir o suele traducir WordPress? Vale, mañana si venís al contrib... O sea, una persona que creemos que sabe, le puedes hacer preguntas y te lo vas a responder gratis. Entonces yo os recomiendo venir. Uno de lo más sencillos es traducir. Traducir WordPress es lo más sencillo que hay. Porque al menos nada que sepas inglés, te pones con la herramienta que es muy sencilla y vas traduciendo. No os preocupéis porque luego hay un revisor. ¿Vale? Entonces, yo traducía y en este caso hay una empresa, que es esta de aquí, que lo que quería era ofrecer traducciones de pago a clientes finales. Porque decían, vale, la comunidad está muy bien, pero yo lo necesito ya para mis servicios premium. Entonces, ¿qué hizo la empresa esa? Joder, pues ya que es de WordPress, vamos a hablar con la gente que traduce en la comunidad de WordPress y les vamos a ofrecer trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí está Luis Rull y yo, que solemos traducir ahí. Que bueno, no es un salario, pero de vez en cuando te viene trabajo y está muy bien. ¿Y por qué me han contratado a mí? Porque han visto las traducciones. De aquí, ¿quién hace fotos o vídeos? Me voy a quedar con vosotros, ¿eh? ¿Hacéis fotos o vídeos? Me voy a quedar con vosotros, ¿eh? No sé, aquí no hay audio, ¿no? No está aquí conectado audio ni nada. Y no hay wifi. Bueno, aquí tengo un vídeo que es de la huerca Matenas, que os lo pondré en el Twitter para que lo veáis. Es un voluntario, un equipo de voluntarios que han hecho un vídeo sobre la huerca. A todo el mundo le gusta ver luego esto de cómo ha sido el evento, cómo están los voluntarios ayudando. Entonces, si hay un voluntario que quiere hacer este trabajo, es más que bienvenido. Al igual que hay cuatro fotógrafos haciendo fotos. ¿Vale? Entonces, si el año que viene quieres grabar vídeo, ¿en qué te ayuda esto? Que si luego alguien ve el vídeo y dice, necesito un vídeo para mi empresa, joder, cómo mola este vídeo, pues al menos te van a llamar o se van a interesar quién eres. Entonces, estás ayudando y te estás mostrando. Vale, y organizar eventos. ¿Quién quiere organizar la huerca el año que viene? Ah, apunta nombre, se va a apuntar ahí. Vale, esto es WordPress Bilbao. Empezado, para tener una WordCamp necesitas una Meetup, ¿de acuerdo? Que cada mes se reúnen para hacer charlas. Que al final, si veis el volumen de gente, es como una clase, por lo tanto, es hora y media allí aprendiendo. Esta es la WordCamp de Bilbao del año pasado. Entonces, ¿cómo te ayuda esto? Ahora os voy a contar mi historia, para que veáis cómo yo, que no soy nadie, ha llegado a donde estoy, que tampoco sé si es mucho o poco, pero estoy aquí arriba. Entonces, he venido a contar mi libro, y es lo que hay. Y si no os gusta, mala suerte. Vale. Yo estoy por aquí, ¿alguien quiere jugársela? ¿Decís basta? ¿Aquí? Es una niña. Entiendo que en el sur, por Ivón, se equivoquen, pero... No, estoy aquí, ¿vale? Yo siempre estaba a mi puto aire. Esto es... No, pero estoy aquí en la foto. Esto ya es bachiller. Llevas toda la vida en el mismo colegio y te dicen... Oye, tienes que escoger aquí qué carrera quieres hacer. ¿Carrera? Si llevo 15 años en el mismo colegio. ¿Cómo? Que hay que irnos a otro sitio. ¿Pero por qué? Entonces, pues... Aquí tienes... A esta no tengo ni puta idea. Me descojono, no me da la media. No, esto es aquí los dos juntos, tú y yo juntos a fin del mundo. Da igual lo que hagas. Mira el futuro, Paco. Y este de mis tiempos no había ordenadores. Está ahí escondido, es un señor mayor ahí. Vale, entonces tienes que escoger y no sabes qué. Y lo haces porque, mira, pues esta misma que me pilla lo de casa o esta misma porque está a tomar por culo de casa y me libro a los viejos. Llega a la superuniversidad. Todas esas películas americanas como Mola. Fraternidad, pasarlo de puta madre, birras, calimocho. Dios. Un profesor que mola. Todos con Mac, voy a tener un ordenador. Este que dice no me lo quiero perder. Claro, llegas allí... La gente es más mayor. No sabes por qué, la gente tiene muchos más años. Es típico profesor diciendo, esto no es el colegio, chavales. Si no venís, nos controlamos. Vosotros veréis. Y es lo que pasa. Si no venís, nos controlamos, pues mus. Vale, entonces, después de la superuniversidad, yo la dejé al de dos años sin hacer ningún examen. Bueno, año y medio. Lo dejé en febrero. Fíjeme, esto no es para mí. Y acabé la obra. Y tras unas merecidas vacaciones, como buen estudiante, tres meses, me metí a automoción. Me gustan los coches, me metí a automoción. ¿Qué ocurre? Que me gustan los coches, pero el primer día el profesor dice, hay dos tipos de personas. La gente que le gusta los coches como Abecam y la gente que le gusta los coches como a mí. Y dije, mierda, soy Becam. ¿Por qué? Me gustan los coches, pero no llenarme de mierda ni me apasiona tanto como para... Pero bueno, como era más sencillo que bachiller, pues lo saqué fácil. ¿Qué ocurre? Que vas a hacer unas prácticas a un taller y lo que te demandan es cambiar aceite, porque tampoco había trabajo. O sea, tampoco la crisis estaba ahí. Entonces dije, ¿qué es lo siguiente? Mecánico de competición. Digo, bueno, pues ya que soy mecánico, pues mecánico de competición. Me fui a Barcelona a vivir y era lo mismo, pero con coches de competición. Pero vaya, que luego vas al circuito y es cambiar aceite. Porque no eres ingeniero. Tú piensas, oh, como la Fórmula 1. Entonces, he trabajado en una fábrica de noche para pagar los estudios, trabajé en el IKEA de noche. Lo que quiero que veáis es como alguien que yo no hackeaba a Playstations de joven ni pintaba las paredes con obras de arte. O sea, no tengo un don en ese sentido. Entonces volví a un taller de coches porque aquí hicieron un curso donde te pagaban por ir y como habías hecho automoción querían que fueras tú y tal y cual. Fuimos a un taller de coches a hacer prácticas y no había trabajo. Por lo tanto, le hice la primera web. Le dije, oye, te voy a las redes sociales, que bueno, con ordenador me manejo algo. El informático, el típico informático. Y entonces le hice esta web. 2013. El Responsive, lo hice de cero, funcionaba bien. Y llega mi segunda web. Mi segunda web era su primo que quería una página web para su asesoría, Corredoría de Seguros. Y me dice, pero te tienes que hacer autónomo para facturarme. Y yo, ¿qué te cobro? Pero si no, no tengo ni puta idea. Así que tú te vuelves autónomo, eres una empresa sin ser diseñador web ni desarrollador web ni nada. Y como eran 50 euros, vivía con los viejos y le cobraba 6 euros la hora, pues le dije, bueno, un par de horitas ya pago. Y luego lo que sea. Vale, le hice esta web. Claro. ¿Cómo alguien que no tiene ni idea de hacer esta web? WordPress. Me dice, es que tengo un WordPress. Le digo, ¿un qué? ¿Un WordPress? Sí, sí, bueno, lo que tú digas. Me cogí un tema de Zimforest y tengo gusto, no soy diseñador, pero algo de gusto tengo, entonces, pues bueno, pues le apañé esto. Que todavía funciona y va bien. Pero claro, es cuando te empiezas a pensar, joder, si me voy a dedicar a esto, tengo que aprender. ¿De acuerdo? Y llega esto. ¿Quién de aquí conoce ayuda a WordPress? Vale, los que no, es el blog más conocido de WordPress en castellano. Y lo lleva Fernando Tellado, que es ponente aquí. Así que os recomiendo que lo leáis porque pone, encima ahora está poniendo cosas de la GDPR. Así que, si vais tarde, ya sabéis. Pues aquí hay una de esto que pone, WordPress Day Madrid. 2014 creo que era esto. Y yo, hostia, un día entero de WordPress, de puta madre, me voy a Madrid. Mi madre diciendo, pero ¿cómo que a Madrid? A Madrid. Pero a Madrid, yo a Madrid. Y este soy yo comentando, en el post de Fernando. Le dije, joder, de puta madre, va a ser mi primer evento. Puse WordPress mal, así que no lo hagáis. Y claro, me responde. Y para mí era un fan. Me dice, ole, ya somos dos de Bilbao. Digo, toma de puta madre. Me ha dado pie a conversación. Y le volví a escribir, pero no me ha respondido. Y una vez que empiezas, pues asistente, asistente, voluntario, speaker, está en WordPress de Euskadi, voluntario, voluntario. Entonces, lo que creo que veis con esto es, que es querer hacer. Que si queréis ser voluntarios, está abierto que seáis voluntarios. No hay ningún problema. Si queréis ayudar en WordPress Bilbao, cada día, cada mes a hacer meetups, animaros. O sea, realmente, no hace falta que deis la charla. Pero simplemente que digáis, mira, voy a estar tal día en el doc, tengo un ponente, si alguien quiere venir, hacemos una meetup. Solo con eso, ya estáis ayudando. Comienza WordPress Bilbao. Que de hecho, intenté registrar WordPress Bilbao en Twitter, pero estaba acogido por alguien y yo, pero, pero, ¿por qué? Y resulta que era Fernan, así que de ahí nos conocimos. WordPress Bilbao, lo pasamos fatal. Llega la WorkCamp Bilbao, esta fue la primera, la 2017, la segunda, la tercera esta, las WorkCamp Europe, que son una WorkCamp al año a nivel europeo, con más gente. Pues ahí estuve de voluntario, en esta de París estuve de organizador, que era rellenar un formulario y a ver qué pasa. Como han visto tu trayectoria, pues dicen, bueno, pues vale, pues vamos a probar. Voy a dejar a las WorkCamps, voy un poco rápido, ¿vale? Voy a dejar a las WorkCamps, yo estoy aquí. Esto es Atenas, que por eso os quería mostrar el vídeo. Este es Mauricio, y yo, en Atenas, pasándolo mal. Lo guay de la comunidad es que, como es comunidad, nos sentimos como en casa, ¿vale? Porque no les conocíamos, les conocíamos del Slack, del chat, porque, oye, vamos a ir allí, vamos a ir dos semanas antes, ¿qué podemos hacer? Ah, amigo, amigo. Nosotros enseñamos la ciudad como uno de Atenas, ¿vale? No como turistas. Y es lo que mola la comunidad, sin conocerles de nada. Y llega el trabajo. No, esto está movido. Ah, vale. Esto es pasándolo mal, y llega el trabajo, que es este. ¿Vale? Porque yo trabajo en Sidron. Y trabajo en Sidron como coordinador de eventos. En algún momento, habéis visto algo donde yo era coordinador de eventos de algo, aparte de la WordCamp y las meetups y eso. No, o sea, mi vecino no es coordinador de eventos. ¿Qué ocurre? Que llegó Fernando Tillado, ese que alababa y no me respondía, me dijo, chaval, que en Sidron buscan un coordinador de eventos. Ahí de ahí lo de los contactos y saber qué es lo que haces. Buscan un coordinador de eventos. Y digo, ¿y? Tengo mi empresa, desarrollo, soy freelance. Tengo la hostia de clientes, cuatro. ¿Para qué mierda me voy a apuntar yo aquí si no tengo el perfil? Me dice, apúntate, que está bien. Y me apunté. Encima era por Infojobs. Imagina tú cómo está Infojobs. Y bueno, me apunto y al de un tiempo me llama Moncho, que es el country manager de Sidron en España. Y me dice, pero no, bueno, tiene asiento gallo, pero no había echado el currículum. Y yo, sí, no me ha llegado. Normal. ¿Sabes? Que nada, ya he estado delante tuyo filtrando los 500 currículums y le habría dicho no. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que Moncho me conocía de organizar esto. ¿Por qué? Porque son patrocinadores. ¿Por qué? Porque están aquí. Y encima, lo bueno que tienen los patrocinadores es que muchos están dentro de la comunidad también participando. No es solo dinero y ya está. También participan en la comunidad. Por lo tanto, yo conocí a Moncho en la Work Camp Santander 2015. Era un pobre hombre con calcetines. Un señor mayor. Y yo, pobrecillo. Este señor mayor aquí llevando calcetines aquí a un evento de jóvenes. Y no lo conocía ahí. Y luego, en 2016, cuando yo iba a ir a Atenas, pregunté en el Slack. Oye, ¿alguien de Madrid me deja un sofá y así puedo coger el vuelo al día siguiente que es a primera de la mañana? Y Moncho dijo, yo te dejo. No olvidemos que Moncho es country manager de una empresa internacional. Yo te dejo. Y digo, vale. Y justo era la Work Camp Santander 2016. Y es el lunes y va a Madrid. Y estoy en la Work Camp Santander y le digo, oye, Moncho, lo de mañana a ver cómo voy a tu casa y todo eso. Me dice, no, toma las llaves, vas allí, luego las dejo en el side aunque es 24-7 y ya está. O sea, para que veáis el nivel de compañerismo que hay en el sentido de que alguien tan alto, digamos, en la escala de, no sé, salarial o como queréis verlo, te dice, no, toma las llaves y aquí tienes. Pero, ¿por qué he pasado a la siguiente entrevista de mi currículum en Saer? Por mi trabajo en la comunidad. Porque el tío veía lo que hacías, veía que te podías organizar una Work Camp, que podías organizar otra, que llevabas los meetups, que ellos como patrocinadores todo lo que recibían en el sentido de que todo estaba bien ordenado. Tenéis que mandar esto aquí, tenéis que hacer esto así. Y eso es lo que me dio la oportunidad de trabajar aquí. Lo que he hecho en la comunidad. Entonces, lo que quiero incentivaros de que mañana vengáis, da igual lo que hagáis, si trabajáis de noche, de día, lo que sea, conozcáis gente, contribuís, aprendéis, yo empecé traduciendo, luego me centré más en comunidad. Ahora, por ejemplo, lo que hago es ayudar a otras comunidades, por ejemplo, la Work Camp Valencia, Pontevedra y Granada, soy su mentor. Entonces, dentro de la comunidad lo que hago es mentorizar a las Work Camp. Entonces, yo os invito a que participéis si queráis sacar trabajo gracias a la comunidad. Es mi recomendación. Ya el pincho pote. Eso siempre. Entonces, pues este soy yo, el coordinador de Ventures Insideround y luego tengo un club para emprendedores que si alguien está emprendiendo, pues no emprendáis solos y podéis entrar ahí y así estáis con más gente. Si alguien tiene alguna pregunta, pues, adelante. adelante. Gracias. Ahora sí. Hola. Pregúntame por comunidad, que no quiero hacer spam. Si quieres luego me dices, ¿vale? Que no quiero hablar de lo mío. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Alguien que diga, yo soy tal. ¿Cómo puedo colaborar? ¿Alguien le ha cambiado la idea de mañana ir al Contributor Day? ¿Sí? ¿En serio? ¿Y al after party? Pero sin pasarse, que si no mañana no rindes. Bueno, pues si no tenéis preguntas, yo me quedo aquí esperando. Nada. Yo puedo hablar más, si queréis. Vale, ¿quién de aquí no conocía a WordPress Bilbao? La Meetup de WordPress Bilbao. ¿A quién de aquí le ha dado ganas de ir a WordPress Bilbao? Seguramente ahora no haya en verano, pero en septiembre empezarán a hacer. ¿Vale? Os invito a que vayáis, que conozcáis gente. Si queréis dar alguna charla, que la deis, porque seguro que sabéis cosas y la compartáis. ¿Vale? Y luego, pues siempre se puede beber y se puede comer. Y todo ese tipo de cosas. De hecho, alguna vez se suele hacer un Contributor Day en vez del de mañana. Por ejemplo, yo que sé, en septiembre. Y nos juntamos, hacemos un poco de Contributor Day y comemos y bebemos. Así que también está bien. ¿Me quieres echar un capote? ¿No? ¿Pasas de mí? Para eso está la comunidad. No sé quién tiene que cortar aquí. Yo sigo hablando. Aquí... Bueno, no hay preguntas, pero se aprovecha un poquito. ¿Y qué cuento? Bueno, ¿quién está emprendiendo? Emprendedores, freelance... ¿Qué es lo que se dice acerca de la comunidad y tal? A mí siempre me ha interesado... ¿Micro? Que si no, nos lo perdemos. Tú dale, puedes hablar. No hace falta que sea pregunta. No, que quería hacer una reflexión, porque a mí siempre me ha interesado el tema de estar en la comunidad, no solo de WordPress, sino en muchas otras áreas. Pero nunca me he decidido participar, porque a veces te parece que eres demasiado pequeño y que vas allí y no tienes nada que aportar. Yo realmente no soy programador, no soy diseñador web, o sea, le pego un poquillo a todo y tal, pero entonces como que te da la sensación de que vas allí y no tienes realmente nada que aportar a la comunidad, ¿no? Entonces como que te da un poco de vértigo y dices, joder, aparezco allí y dicen, ¿y este tío con quién ha empatado para venir aquí, no? Entonces un poquillo esa reflexión que, bueno, pues para... ¿Quieres comentar o lo que sea? Yo no soy diseñador, no soy programador, no soy nada. O sea, realmente cualquier voluntario que está aquí no tiene por qué saber nada especial, ni tan siquiera tiene que saber ni qué es WordPress. Simplemente quieres ayudar y quieres colaborar. Bueno, yo te invito a que ahora en el de Working estés con gente, que mañana en el Contributor Day vengas con tu ordenador, te sientes y digas, ¿qué puedo hacer? Probablemente lo mejor será traducir, si sabes inglés. Si no sabes traducir, otra opción es estar en la mesa de comunidad donde puedes ayudar. Por ejemplo, que digas, ¿Wordpress, ¿en qué puedo ayudar? Ah, pues hay que buscar un sitio para hacer las charlas, hay que buscar ponentes, ¿te quieres encargar de los ponentes? Hay que ir allí y preparar las cosas, hay que editar los vídeos para que luego estén disponibles en WordPress TV, o sea, siempre hay muchas cosas para hacer. Por lo tanto, que no os dé miedo, o sea, no sois menos que nadie. Lo que pasa es que nos conocen. Y es una comunidad bastante abierta como para entrar y hablar con la gente y que no tengáis miedo. Si alguien de por aquí todavía sigue solo, hay una columna ahí que pone, estás solo, poneros ahí porque luego irá gente en el networking y así no estáis solos, ¿vale? Y podéis hablar con gente. No tengas miedo. No mordemos por ahora. Es que es la comunidad.